Dice, trabajando juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Dos obreros Tardan 14 horas Es lo que sea ¿Cuánto tarda? En hacerlo Por separado Si uno Es el doble de rápido que el otro Yo este no sé hacerlo, yo lo veo y digo, uff ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no he hecho nunca uno así ¿Qué hago? ¿Pero cómo con papas? Va bien Uno tarda X y el otro tarda 2X Vale, ¿y ahora qué? Eso, o sea, una suma en medio, X más 2X igual a 14 Vale, 3X igual a 14 Me queda que aquí es 14 partido 3 Que 4,6666666 horas Entonces, ¿cuándo tarda en hacerlo por separado? Ves que si lo calculas así tarda lo mismo Tarda cada uno 4,666 horas Tarda uno 4,666 y el otro 8,666 Y la suma es 14 Aquí hay algo más Este es como lo de los grifos Uno tarda, uno tarda x horas Y el otro tarda uno partido 2X horas Y el mismo trabajo Entre los dos Lo hacen en 14 horas Esto sería Un múltiplo es 28X Tenemos 14X Sería 14 más 7 Igual a X X sería 21 O sea que uno tardaría 21 horas Y el otro 42 horas Toma ya O sea, si sumas el trabajo de los dos Tardan 14 horas Tienes que hacer Esta hace un trabajo en X horas Esta hace un trabajo en el doble de horas Y entre los dos Si lo sumas Hacen un trabajo en 14 horas Es obvio que no puede ser Que tarden menos por separado Este es como de los grifos Y este es muy divertido Interesante No creo que te caiga Pero Es divertido